¡Ay! Nunca puedes cocinar nada sin cortarte, Pinaru. ¡Uf! Se están quemando. ¡Ay, Dios! Hola, te ves ocupada. Hola, hija. ¿Puedo ayudarte? Qué raro. ¿Ayudarme? ¿A qué viene esto? ¿Qué tiene de malo? Solo quiero ayudarte. Estoy aburrida. Bueno, si quieres ayudarme, te diré qué hacer. Ah, puedes sacar los ingredientes para que comamos ensalada. De acuerdo, mamá. Mamá, ¿dónde están? Hay muchas cosas. Mira bien, hija. Tienes que buscarlos bien. Mamá, sacan las zanahorias. Bueno, bueno, sácalas. Mi hija creció y decidió ayudar a su mamá. Sí. 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 Sí.